Buenos días, hermanos en Cristo y María. Vamos a hacer la oración de la etapa de la sinodalidad. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre, derrama tu espíritu sobre nuestra diócesis de Ponce y suscita en cada uno de nosotros un nuevo ardor para que como iglesia sinodal, en comunión, participación y misión, desde las pequeñas comunidades, anunciemos tu resurrección y así nuestro pueblo tenga vida y vive en abundancia. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Amén. El lema del Cansei, América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. América con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo. Amén. Buen día. ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me leíste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Tú, te aceptaste la muerte, pregunto de mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, señor. Tú me abrace de un reino, de un terreno escondido. de aumentar el precio de atención mi ilusión que detalles Señor has tenido conmigo cuando me llamaste me lo hiciste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalles Señor has tenido conmigo en el día de hoy propiamente la solemnidad del Corpus Christi la celebraremos en la reinstalación de todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión esta noche comenzaremos a las 6 y 30 con la animación en la parroquia Santa María Reina encomendamos por lo tanto en esta misa a todos los ministros extraordinarios que van a ser reinstalados encomendamos el corazón de todos los consagrados todos los sacerdotes religiosos y a todo el pueblo fiel de Dios para que a través del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en él tengamos vida y vida en abundancia también hoy la misa la ofrecemos por la Pascua de la Pascua de Vilma Yanis Juanita y Rafa Nieves por Ana Meléndez Díaz Doña Creso por Carlos Juan León Sánchez y por en el día quinto del novenario de Dilan Antonio Medina en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con ustedes queridos hermanos pidamos perdón a Dios de todo corazón Señor ten misericordia de nosotros muéstranos Señor tu misericordia Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna oremos Señor nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que aparte esté de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Tobí En aquellos días, había entrado ya en media y estaban cerca de Evatania, cuando Rafael dijo al chico, amigo Tobías, él respondió, ¿qué? Rafael dijo, hoy vamos a hacer noche en casa de Jael, el pariente tuyo que tiene una hija llamada Sara. Al llegar a Evatania, le dijo Tobías, amigo Azaría, llévame derecho a casa de nuestro pariente Jael. El ángel lo llevó a casa de Jael, lo encontraron sentado en la puerta del patio, se adelantaron a saludarlo y él les contestó, tanto gusto amigo, bienvenido. Luego los hizo entrar en casa. Jael los acogió cordialmente y mandó a matar un carnero. Cuando se lo lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael, amigo Azaría, dile a Rael que me dé a mi pariente Sara. Rael lo oyó y dijo al muchacho, tú comes y bebes y disfrutas a gusto esta noche. Porque amigo, solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara. Y yo tampoco puedo dársela a otro, porque tú eres el pariente más cercano. Pero hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se le he dado en matrimonio a siete de mi familia y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tú comes y bebes, que el Señor cuidará a vosotros. Tobías replicó, no comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío. Rael le dijo, lo haré y te la daré como percibe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la entregue. Yo te la confío. A partir de hoy, para siempre, sois marido y mujer. Es tuya desde hoy, para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz. Llamó a su hija Sara cuando se presentó a él y le dijo, la mano y se la entregó a Tobías con estas palabras. Recibela conforme al derecho y lo prescrito a la ley de Moisés, que manda que se te dé por esposa. Tómala, llévala en buena hora a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os dé paz y bienestar. Luego llamó a la madre, mandó a traer papel y escribió el acta de matrimonio, que se la entregaba como esposa, conforme a lo prescrito en la ley de Moisés. Después empezaron a cenar. Rael llamó a su mujer, Erna, y le dijo, Mujer, prepara la otra habitación y llévala allí. Erna se fue a arreglar la habitación que le había dicho su marido. Llevó allí a su hija y lloró por ella. Luego, enjuagándose las lágrimas, le dijo, Ánimo, hija, que el Dios del cielo cambie tu tristeza en gozo. Ánimo, hija, y salió. Cuando Rael y Erna salieron, cerraron la puerta de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, Mujer, levántate. Vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia en nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así, bendito eres Dios de nuestros padres y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que te bendiga el cielo y todas tus criaturas por los siglos. Tú creaste a Adán y como ayuda y apoyo creaste a tu mujer. Eva, de los dos nació la raza humana. Tú dijiste, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que lo ayude. Y si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente, dignamente a apiadarte de ella y de mí. Y hacemos llegar juntos a la veje. Y los dos dijeron, amén, amén. Y durmieron aquella noche. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y siguen su camino. Comerán del fruto de su trabajo y serán dichosos e irán bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre. Que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya, alabemos al Señor. Aleluya, aleluya, porque grande es su amor. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, una escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba, el escriba, replicó. Muy bien. Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Debre ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta la Iglesia de San Marco, hoy, en la fiesta de Corpus Christi, aunque se muda para domingo, pero antiguamente se celebraba jueves, haciendo memoria del jueves santo, de la institución de la Eucaristía. Y si uno ve este evangelio desde la sintonía de la fiesta de la solemnidad del Corpus Christi, nos encontramos con los dos mandamientos. Y es bien interesante que quien hace la pregunta es un escriba. ¿Y qué tiene de importante que sea un escriba? Porque los escribas se sabían de memoria, propiamente, la ley. Porque estamos en escribe y escribe, siempre. Eran amanuenses. Lo que se conocían como las amanuenses es que eran que pasaban todo, todo, absolutamente todo a mano. Y se lo aprendían, claro. Ese era su trabajo, propiamente. Y es bien interesante cuando el escriba y hace la pregunta a Jesucristo qué mandamiento es el primero de todos. Para un judío eso era algo sabido, que era amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es bien interesante cómo Jesucristo comienza haciendo referencia a la Torah, a la ley. El primero es escucha Israel, el Shema, el gran Shema. Escucha Israel. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos a la tarea de escuchar, de nada valdrá, absolutamente de nada valdrá, que nos aprendamos un mandamiento como este, que es un gran mandamiento, claro que sí, amar a Dios sobre todas las cosas, pero si cerramos el oído, ¿de qué vale? Si no sabemos escuchar la voz de Dios, ¿de qué valdrá amarle sobre todas las cosas si al fin y al cabo rechazo su palabra, rechazo su llamamiento? Parte de ahí, parte de escuchar, de abrir el oído, para luego poder amar al prójimo, porque si tengo a Dios en el corazón, podré amar al prójimo desde Dios, desde Dios. Y como uno le encaja, como este Evangelio encaja con la fiesta que se celebra hoy, que se pasa el domingo, del Corpus Christi, este domingo vamos a estar celebrando el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero para poder llegar al cuerpo y la sangre de Jesucristo, primero hay que abrir el oído y ver este Escuche Israel, verlo desde nuestra perspectiva, escucha Guayanilla, escucha Salinas, escucha Guayama, escucha Puerto Rico. Para poder celebrar bien la fiesta del cuerpo y la sangre de Jesucristo, primero tenemos que abrir el oído para escuchar la voz de Dios y escuchar al Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que se nos presenta como el pan de vida, como un pan que es mayor que el maná que comieron nuestros padres en el desierto cuando salieron de Egipto. Así que, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos, que la celebración de la Santa Misa y el poder encontrarnos con Cristo en la Asamblea, todos reunidos aquí, en la palabra, en la palabra de Dios, pero sobre todo en la Eucaristía, que ya prontito Cristo se hará presente sobre el altar, nos lleve y nos dé la fuerza para poder escuchar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. que Santa María, la mujer del sí, la mujer que supo amar al prójimo, nos ayude e interceda por nosotros para poder alcanzar a Cristo Señor nuestro. Dios les bendiga. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará, partiendo a los pobres su pan. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspira en nosotros que te demos gracias. Para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osaina en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté siempre con ustedes démonos fraternalmente la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor pero una palabra el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén amén el cuerpo de Cristo Sancto de Cristo El amor de Cristo nos reúne en banquete fraternal Con la luz de nuestra fe en el alma Acudamos juntos a lanzar Acudamos juntos a lanzar A los hombres del desierto Milagroso, pan de Dios En figura del misterio Que en la mesa con su amor Que en la mesa con su amor El amor de Cristo nos reúne En banquete fraternal Con la luz de nuestra fe en el alma Acudamos juntos a lanzar Acudamos juntos a lanzar Acudamos juntos a lanzar Acudamos juntos a lanzar A la luz de nuestra fe en el alma Acudamos juntos a lanzar Acudamos juntos a lanzar Oremos Guía Señor por medio de tu espíritu a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y haz que confesando tu nombre no solo de palabra y con los labios sino con las palabras y el corazón merezcamos entrar en el reino de los cielos Por Jesucristo nuestro Señor Daré la bendición para los que tienen que ir a trabajar El Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Amén Te toca a ti En paz Demos gracias Adiós 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 gloria cielos honor y gloria a ti rey de la gloria alabado sea el santísimo sacramento sea por siempre bendito y alabado alabado sea el santísimo sacramento alabado sea el santísimo sacramento alabado sea el santísimo sacramento Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alabado sea el santísimo sacramento alabado sea el santísimo sacramento alabado sea el santísimo sacramento en esta mañana Señor queremos adorarte con todo el corazón con toda el alma con todo el ser queremos Señor con la fuerza de tu espíritu poder amar al prójimo como a nosotros mismos en esta adoración Señor queremos permanecer junto a ti queremos estar contigo contemplándote adorándote alabándote y escuchándote Señor agradecer Gracias. Tu Señor me llamas, tu Señor me dices, ven y sígueme. Ven y sígueme, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Tu Señor me llamas, tu Señor me dices, ven y sígueme. Ven y sígueme, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Dejaré en la orilla mis redes, tomaré el arado contigo, Señor. Con mi esfuerzo abriré nuevas sendas, dejaré palabra en mi pueblo y brotará. Y crecerá, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Tu Señor me llamas, tu Señor me dices, ven y sígueme. Ven y sígueme, Señor contigo iré, Señor contigo iré. Señor, queremos ir contigo. Porque tu Señor me llamas. Y nosotros, Señor, queremos escucharte. Chema a Israel, escucha a Israel. El Señor nuestro Dios es el único, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Escucha. 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 Escucha Salinas. Escucha Guayanilla. Escucha Guayama. Escucha Puerto Rico. Obedece. Abre el oído. Abre el oído. Escucha. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Señor. Y en esta mañana de adoración, Señor, queremos escucharte. Queremos obedecerte. Queremos reconocerte como el único, tú eres el único Señor y no hay otro. Examinamos nuestras almas delante de ti. En esta mañana nos preguntamos. Te estamos escuchando, Señor. Te estamos, Señor, escuchando. Te estamos, Señor, escuchando. Te estamos obedeciendo. O solo te oímos. Abre el oído. Para que se abra tu corazón. Y solo puedas escuchar en tu vida, hermano, al único Señor. El Señor es el único en tu vida. O hay alguien que tiene la categoría de Dios en tu vida. ¿Qué persona? ¿A qué persona tú escuchas? Obedeces. Fuera del Señor. ¿A qué persona, cosa, circunstancia, problemas, situaciones? De la casa. A nivel laboral. A nivel familiar. ¿A quién tú escuchas? A tu celular. ¿A quién tú escuchas? ¿Has convertido a tu celular? ¿Has convertido a tu celular? ¿A quién tú solo escuchas, ves y atiendes? ¿A quién tú obedeces? Siendo así, hermano. ¿A quién? Pues el Señor no es el único. ¿Por qué hay otros? ¿Y en esta mañana? A la luz de la humilidad de reverendo diácono Carlos Eduardo. Queremos escuchar. Queremos escuchar. Para abrir el corazón. El corazón. Y abriendo el corazón. Solo para ti, Señor. En profunda adoración. Queremos entregarnos a ti. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Con todo tu ser. Y en esta mañana, hermano. Y en esta mañana, hermano. Digámosle al Señor. Te amamos con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo nuestro ser. Y le decimos al Señor como pueblo. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Repetimos. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Una vez más. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Te amo con todo mi corazón, Señor. Repetimos. Te amo con todo mi corazón, Señor. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Te amo con toda mi alma. Te amo con toda. Vamos a repetir. Después de mí. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. con todo mi ser amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor amarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás adorarte solo a ti Señor adorarte solo a ti Señor adorarte solo a ti Señor y no mirar atrás seguir tu caminar seguir tu caminar seguir sin desmayar Señor 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 postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás adorarte 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 a ti Señor Señor solo queremos escucharte a ti que tienes palabra de vida eterna a quien iremos Señor porque solo tú tienes palabras de vida eterna y solo a ti queremos escucharte escucharte porque tú eres el Dios de nuestra salvación tú eres el único Señor no permitas que hagamos ídolo de nadie ni de nada que te amemos a ti Señor con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todo el ser y ayúdanos a dar el salto para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ayúdanos a dar ese salto heroico de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Señor aquí encontramos otra gran dificultad porque a veces no sabemos si nos amamos a nosotros mismos porque terminamos destruyéndonos terminamos por escuchar otras voces que no son que no es tu voz sabemos que no nos amamos cuando adoramos a un Dios fuera de ti tenemos dificultad Señor porque a veces no nos amamos a nosotros mismos por nuestros complejos y por nuestra baja autoestima y si no nos amamos a nosotros mismos como podremos amar al prójimo pero sabemos que para ti nada es imposible que tú nos conoces Señor que nos llamas que nos capacita con tu gracia que restablece nuestra identidad nuestra personalidad porque nuestro único referente eres tú Señor tú eres nuestra única imagen como no amarnos nosotros mismos porque tú estás en nosotros y nosotros queremos estar en ti para que desde ti y con un sano conocimiento de nosotros mismo podamos amar a nuestro prójimo no hay mandamiento mayor que estos amarte a ti con todo el corazón Señor con toda la mente con todo el ser y a nuestros prójimo como nosotros mismos que grande eres Señor tú eres mi fortaleza hermanos amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios es amor hermanos amémonos amémonos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no es de Dios porque Dios porque Dios es amor Dios es amor hermanos amémonos unos a otros por eso tienes que ser un niño tienes que ser un niño tienes que ser un niño para ir al cielo por eso tienes que ser un niño tienes que ser un niño tienes que ser un niño para ir al cielo ayúdanos a ser como niños impregnanos Señor de tu pureza sabiduría y prudencia haznos hombres y mujeres fuertes amigos fuertes de Dios ayúdanos Señor ayúdanos para que como el escriba podamos responder sensatamente no queremos Señor como nos decía el diácono Carlos ser como lo escriba solo ahí para escribir o memorizarse las cosas y escribir todo y pasar leyes y leyes y leyes sino Señor ayúdanos a sumergirnos en tu amor para abrir el oído el corazón adorarte solo a ti y amar al prójimo como nosotros mismos él escriba replico muy bien maestro tienes razón cuando dices que el Señor es solo uno y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios y queremos Señor queremos ofrendar nuestras vidas a tu servicio abrir el corazón para adorarte a ti y amar al prójimo danos la sensatez de este escriba que nuestro itinerario espiritual Señor podamos escuchar tu voz que nos diga no estás lejos del reino de Dios no estás lejos no queremos estar lejos Señor de tu reino ni siquiera queremos estar cerca del reino Señor queremos estar en el reino contigo contemplarte cara a cara y ver tu hermosura contemplarte cara a cara Señor por siglos inmemorables por eternidad de eternidad y vivir para ti Señor en una alabanza y adoración perpetua y eterna porque sólo tú Señor eres digno de merecer toda adoración queremos estar Señor en el reino y no queremos Señor hacerte más preguntas en el camino de la vida y nadie se atrevió a hacerle más preguntas no queremos hacerte más preguntas Señor nos basta con adorarte amarte vivir para ti amando al prójimo sirviendo al prójimo no queremos hacerte más preguntas Señor sólo queremos vivir para ti consagrarte a ti nuestras vidas consagrarte a ti nuestra memoria entendimiento y voluntad porque tú eres el único Señor y fuera de ti no hay nadie más sólo tú Señor y yo en este rincón de amor queremos escucharte Señor en el silencio de corazón a corazón de amor que tú o en el silencio e Gracias. 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 Dios de paz. Bendito sea, Señor, gloria a ti, Señor, insalzado sea, tú que eres el Dios de paz, adoremos, hermanos, adoremos. Bendito eres, Señor, Dios eterno, omnipotente, omnipotente, todopoderoso. Bendito. 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 Señor En esta mañana queremos Darte gracias Este pueblo Señor Quiere darte gracias Quiero dar gracias Señor Por esta comunidad Y quiero darte gracias Por todos los ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión Que han dicho que sí Y que hoy renuevan Su compromiso Y decimos todos Te damos gracias Señor Te damos gracias Este es el momento hermano De agradecer Ahorita vamos a pedir Si te animas a dar gracias Hazlo en voz alta Para que podamos dar gracias Contigo al Señor Ahorita vamos a dar gracias Ahorita vamos a dar gracias bendito seas despierta te damos gracias gracias Señor gracias Señor Jesús gracias 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 Señor gracias Señor gracias Señor para amarte para amarte pero prójimo Señor aquellos que ha gustado todos ya fe se ha causado Señor los traemos a purecencia los traemos aquí Señor alabado sea Jesucristo te la presentamos Señor te lo pedimos gracias gracias bendito seas gracias y decimos todos juntos te damos gracias Señor te damos gracias Señor muy bien quien más se anima a dar gracias y alabar a Jesucristo Julio que habla bien duro venga que siempre habla duro y ahora habla bajito venga estamos alabando a Jesucristo aquí es donde tiene que gritar más venga fe venga gracias gracias por la paz que tenemos en nuestro área del continente gracias Señor gracias 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Y decimos todos juntos Te damos gracias Señor Quien quiera dar gracias o pedir Pasamos a las peticiones como comunidad Una comunidad que ora unida Permanece unida Y tenemos muchos hermanos que piden Que le pidamos al Señor Señor y hoy queremos presentarte Estas peticiones que vamos a presentarte ahora Las propias y las de todo un pueblo Y vamos a contestar diciendo Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Quien quiere pedirle a Jesucristo Gracias por ver el video Ten piedad Señor Ten misericordia Gracias Señor Y también nos unimos a la voz de esta madre Es Henaida por su hijo Sisto Y vamos a decir Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Decimos te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Y también vamos a decir Te lo pedimos Te lo pedimos Ella está pidiendo Por la conversión de su hijo Y vamos a decir como comunidad Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Gracias Señor Amén. 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 Disponemos toda nuestra alma, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir la bendición. Amén. 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 Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paraclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios 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 en sus santos. Te vengo a adorar, te vengo a adorar, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan. Y alaban a Dios. Gracias. 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 Gracias.